Una dura negociación, Videla acepta pasar a retiro en el ejército a condición de que Macera también lo haga. Los dos son reemplazados por sus principales colaboradores, Viola en el ejército y Armando Lambrusquini en la armada. El ejército se impone nuevamente en el reparto de cargos. Videla conserva la presidencia y se convierte en el cuarto hombre. Y bien asume